¿Quieres saber cómo encontrar un Pokémon Shiny y Alpha a la primera en una aparición super masiva? Pues bien, quédate porque te voy a enseñar a hacerlo en unos poquitos pasos. ¿Qué pasa con Pitruinos? Hoy, como bien habéis escuchado, os voy a enseñar a conseguir vuestro Shiny y Alpha del Pokémon que queráis. Es un método brutal, pero es un poco complejo, así que os pido que estéis muy atentos, ya que vamos a ir pasito a pasito lo más fácil posible, pero requerirá un poco de práctica, ¿vale? Así que, atentos a todo el vídeo. ¿Cómo es esto posible? Os preguntaréis. Pues es tan sencillo como que, según cómo interacciones con una manada, ya sabéis que eso modifica los siguientes Pokémon que se van spawneando. Pues bien, hay una página web que, según el estado de tu juego, es capaz de decirte qué camino tienes que seguir para encontrar un Shiny. Es increíble, os voy a enseñar ahora mismo la web, la tengo aquí preparada, y como veis, yo lo he hecho ahora mismo con un Snizzler, y me dice exactamente cuántos Shinies puedo encontrar, cuáles de ellos son Alpha, y cuál es el camino que tengo que hacer para llegar hasta él. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder, esta página, saber cuál es el estado de tu partida, necesitas generar una semilla, un código que es único de tu partida. ¿Quieres saber cómo se consigue este código y cómo poder averiguar cómo encontrar tu Shiny? Pues quédate, porque vamos a verlo ahora mismo. Paso número uno, dejar el redil número uno vacío, completamente vacío, y además que sea el primero activo, es decir, salir de aquí exactamente en esta situación. Paso número dos, desactivar el guardado automático, importante, y no volver a guardar hasta que ya tengamos nuestro Shiny. Paso número tres, buscar una aparición supermasiva. Como veis, en mi caso yo tengo tres, si no tienes ninguna, simplemente entra en cualquier territorio y vuelve a salir hasta que te aparezca alguna. Importante, estas apariciones supermasivas son del postgame. No quiero a nadie preguntándome, no me aparece ninguna. Si no estás en el postgame, es imposible, ¿de acuerdo? Paso número cuatro, guardar la partida. Yo, como tengo varias apariciones supermasivas, voy a guardar en Villa Jubileo para poder verlas una tras otra y ver cuál es el Pokémon que me interesa. Si solamente tienes una, pues entras al territorio y guardas nada más entrar, ¿de acuerdo? Una vez hemos entrado en el territorio, vamos a hablar con Maslachs. Paso número cinco, darle las cinco vallas guaya para que te desbloquee todos los Pokémon que hay en esta manada supermasiva. Una vez desbloqueados todos, paso número seis, buscar un Pokémon que tenga una segunda manada consecutiva. ¿Cuáles son estos? Los que tienen la estrella amarilla. En mi caso solamente es Nissel. Puede haber más de uno, perfectamente, podéis probarlos todos, pero también es importante que sea un Pokémon agresivo. Si no es agresivo, va a ser mucho más complicado encontrar ese patrón porque no vas a poder hacer combates contra dos, combates contra tres y se te va a complicar el encontrar ese Shiny. No es imposible, pero es más complicado. Para saber si un Pokémon es agresivo, os dejo en la descripción otra página web donde si activáis este checkbox, podréis ver una lista de todos los Pokémon con los que podéis hacer multibattle. Es decir, que son agresivos. Tenéis los starters, tenéis a Spiritom, a Rotom... Un montón de Pokémon interesantísimos de manadas supermasivas que podéis Shiny-huntear. Una vez sepamos cuál es la manada que vamos a Shiny-huntear, paso número 7, capturar todos y cada uno de los Pokémon, tanto de esta manada como de la siguiente, uno a uno. Pero ojo, lo primero que tenemos que capturar son estos cuatro y luego ya los demás. Esto es importante, estos cuatro tienen que ser los primeros y luego el resto. Vamos a ello. Ahí está. Último Snizzler capturado. Y ahora, paso número 8, volver a Villa Jubileo y contar cuántos Pokémon de cada manada hemos conseguido. Como veis, a mí me han salido 8 en la primera manada y 7 en la segunda. De la primera me ha salido un Snizzler alfa, tócate los huevos, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto no cambia absolutamente nada. Lo importante es que estos cuatro sean los primeros del spawn. Y ahora sí, ya tenemos todos los datos necesarios para conseguir nuestra semilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer lo siguiente? Pues tenemos que conectar con un bot que va a analizar esos cuatro Pokémon. Para ello, vamos al puesto de Changa y le decimos que queremos intercambiar Pokémon con jugadores lejanos. Esto nos conectará a Internet, pero a diferencia de otros juegos de Pokémon, aquí no se guarda la partida. Así que, perfecto. Seguimos adelante y lo dejamos así preparado. Vamos ahora a conectar con el bot. Para conectar con el bot, lo que tenemos que hacer es entrar al servidor de Discord de Shiny Hunters Anonymous. Tendréis el enlace, como todos, en la descripción. Una vez dentro del servidor, lo que tenemos que hacer es buscar los canales de PLA Dump Bot. Hay como siete u ocho. Elegís el que queráis, el que menos gente tenga, y escribís el comando $Dump. Una vez escrito esto, os contestará el bot, mandándoos un código de intercambio. Y ahora sí, nos vamos a Leyendas Arceus. Una vez hemos conectado con el bot, con el código que nos ha mandado, simplemente le tenemos que enseñar los cuatro primeros Pokémon del Redil. Es decir, esos cuatro del primer spawn. ¿Cómo se los enseñamos? Simplemente pasando el cursor del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y ya estaría. Una vez hecho eso, el bot cancelará el intercambio y te va a enviar esos cuatro Pokémon en cuatro archivos diferentes. Y ya estaría. Con estos cuatro archivos, con estos cuatro Pokémon, vamos a poder generar nuestra semilla. La semilla que determinará qué patrones Shiny tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo sacamos esta semilla con estos cuatro archivos? Pues bien, utilizando otro programita externo. Ya estamos aquí en la web del programita y como siempre, los enlaces en la descripción. ¿De acuerdo? Entráis aquí y simplemente tenéis que descargar este fichero de aquí. Hacéis clic y se te abre una ventana donde podéis descargarlo. Lo guardáis donde queráis y es importante que si no os funciona el programa que vamos a usar ahora, es porque requiere el Net Runtime 6.0 y el Microsoft Visual C++ redistributable. Puede que no lo tengáis, así que simplemente hacéis clic aquí y lo instaláis. Son extensiones de Windows que no os van a dañar el ordenador para nada. No tengáis miedo que estos son extensiones normales y corrientes. Una vez descargado este programita, lo único que tenéis que hacer es extraerlo y una vez se haya extraído, veréis que suelta un montón de archivos y de carpetas, tenéis que crear otra carpeta que se llama Mons. ¿De acuerdo? Ahí está, esa carpeta de Mons y dentro vamos a meter los archivos que nos ha mandado el bot. Ahí está. Como veis, acabo de meter estos archivos justamente dentro de la carpeta Mons. ¿Vale? Tengo los cuatro Sneasels dentro de la carpeta Mons. Lo digo despacio para que nadie se pierda. Y una vez hecho esto, si tenemos todo perfecto, simplemente ejecutamos el programa. Como veis, el programa está analizando todos los Pokémon, los cuatro archivos y con esos archivos va a sacar nuestra semilla. Fijaos que ya ha terminado, dice encontrada la semilla y este sería mi código, mi número. Lo seleccionamos y pulsamos Control-C, copiar o lo escribís a mano, lo que queráis. Una vez tenemos nuestra semilla, nos vamos a la página original y pegamos o escribimos la semilla en este campo, en el primero, en el de Seed. ¿De acuerdo? Ahora vamos a rellenar todos los demás datos y simplemente le damos a buscar para encontrar nuestro Shiny. Bien, ¿cuántos Shiny Rolls vamos a tener? Pues depende del estado de nuestra Pokédex o si tenemos el Amuleto Iris. Esto depende de cada uno, ¿vale? En mi caso, yo tengo la Pokédex a nivel 10 del Snizzle, no la tengo perfecta, no tengo el Amuleto Iris y mucho menos el Amuleto Iris y perfecta. Entonces, yo pondré este, será el de la mayoría, pero si no tenéis ni siquiera el nivel 10, lo dejáis en default, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuántos Pokémon hay en la primera manada? En mi caso, eran 8, pueden ser 8, 9 o 10. Luego, ¿había una segunda manada? Si la había, marcáis. O sea, lo dejáis así. Si no, lo quitáis. ¿Cuál es el problema de que no hubiera una segunda manada? De que lo estéis haciendo con una que no hay, pues que es mucho menos probable que encontréis un Shiny, ¿de acuerdo? Así que, yo os recomiendo que siempre lo hagáis con manadas que tienen una segunda manada. ¿Cuántos había en la segunda manada? Pues en mi caso, eran 7, podría ser 7 o 6, pues ya está, 7. ¿Qué Pokémon era? Pues simplemente, aquí buscamos a Snizzle, en mi caso, que lo tenemos por aquí, perfecto. ¿Y cuál había en la segunda manada? Pues en mi caso, Snizzler, podría ser Alpha Snizzle, Alpha Snizzler o Snizzle Normal, que es el mío. Así que, lo seleccionamos. Y esto lo dejáis o marcado, bueno, lo dejáis sin marcar, ¿vale? Y simplemente le dais a buscar y te va a encontrar todos los posibles encuentros que hay en esta manada super masiva. Pero, ¿cuáles nos interesan a nosotros? Nos interesan los Shinies, así que marcamos Shiny. Pero es que además también me interesan los Alfas, así que marco Alfas. Y por desgracia, en mi caso, chicos, como podéis comprobar, no hay resultados. En mi caso, es imposible encontrar Shiny y Alpha. ¿Por qué? Porque mi segunda manada no era de Alfas. Para que os encuentre un Shiny y Alpha, tenéis que encontrar una segunda manada de Alfas, ¿vale? Esto es la manera fácil, la manera más probable para conseguirlo. Pero oye, yo tengo Shinies, ¿eh? Tengo Shinies Snizzler, así que vamos a comprobar si estos Shinies Snizzler de verdad aparecen o no. Vamos ahora a analizar los datos que nos ha dado esta web y es que básicamente tenemos tres posibilidades de Snizzler Shiny. ¿Cuál vamos a hacer? Pues hacemos esta de aquí, que es la que nos estoy tapando y este sería el camino que tenemos que seguir para encontrar nuestro Shiny. Vamos a ir pasito a pasito, despacio, haciéndolo a la vez en el juego para que no nos perdamos absolutamente nada, ¿vale? Primero, tenemos un mensaje en azul que dice First Round Path 2-2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que primero, nada más llegar a esa aparición masiva, combatir contra dos a la vez. Por eso os digo que el Pokémon tiene que ser agresivo, porque si te pasa esta solución con un Pokémon que no es agresivo, no vas a poder hacerlo fácilmente, ¿vale? Entonces, luchamos contra dos, luchamos luego contra otros dos y, ojo, si en un combate te salen tres a la vez, simplemente vence a dos o captura a dos y huyes del combate para que se haga efectivo esos dos y no los tres que has entrado en combate, ¿de acuerdo? Vamos al juego y vamos a hacerlo en vivo y en directo. Ya estoy aquí en la aparición super masiva y lo único que voy a hacer es acercarme y entrar en combate contra dos de ellos. Creo que han sido tres, puede ser, en efecto, son tres, ¿os fijáis? Pues bien, ahora simplemente voy a matar a dos, golpe aéreo, matamos a otro más y después huyo porque solo me interesa hacer un respawn de dos nuevos snitchler. Ahí está, me tira, ¿qué ha hecho? ¿A bocajarro? Un genio, la verdad, sí. Y simplemente, este está observando, estupendo, otro golpe aéreo y debilitamos al segundo. Una vez hecho esto, tengo que volver a entrar en combate contra dos, ¿de acuerdo? Tira danza espada, estupendo, ahora ya simplemente huyo, a este no le puedo pegar, ¿vale? Perfecto, ahora se van a respawnear dos nuevos, estupendo, ya tenemos cuatro otra vez, vamos a ver si entramos en combate, ¿han sido dos o han sido tres? Dos, ¿no? Perfecto, bueno, pues con dos simplemente ahora debilitamos a estos dos, golpe crítico, ya valió, y envenenamiento, ya valió, hermano, golpe aéreo, si es que vais a morir, o sea, he cogido un Pokémon que es vuestro counter absoluto, hermanos, golpe aéreo, y ahora sí, ya hemos terminado con los dos que nos interesaban, ¿hecho? Hecho. Vamos ahora con la segunda parte del camino, ya hemos completado lo del first round path, hemos debilitado a dos y luego debilitado a otros dos, y ahora me dice revisit 3-1, ¿qué quiere decir esto? Pues bien, quiere decir que hasta que no queden tres en campo, yo tengo que seguir capturando uno a uno, como había ocho al principio, que lo tenemos aquí, simplemente hemos matado a cuatro, pues tengo que capturar o debilitar uno más y ya quedarían solamente tres, en ese momento nos tenemos que ir lo más lejos posible, es decir, teletransportarnos al campamento más lejano, ¿vale? Básicamente, y volver, de ahí lo del revisit, luego, el siguiente número es un 1, por tanto, quedan tres, tengo que hacer que quede solamente uno, es decir, capturo dos snizzle más, cuando quede uno, vuelvo a hacer lo mismo, me piro lo más lejos posible, vuelvo a encontrármelo, y ya simplemente lo capturamos, ya está, este es el segundo paso, así que, vamos a hacerlo, bien, como veis, quedan cuatro, vamos a capturar uno más, que es más rápido, yo creo, ahí está, lo adormecemos, lo capturamos, y si no me equivoco, no deberían salir más Pokémon, en efecto, veis que solamente hay tres, no hay ninguno más, pues ahora nos largamos lo más lejos posible, ahí está, perfecto, ya no nos ven, y nos teletransportamos lo más lejos posible, que creo que sería, pues aquí mismo, ¿no? Ahí está. Y una vez hecho esto, ya hemos como reiniciado el spawn de esos Pokémon, ya podemos volver a por ello. Fijaos, aquí están mis tres snizzle preciosos y maravillosos, vamos a capturar dos más para dejar el revisit uno, ¿de acuerdo? Que sería el siguiente número, así que, venga, vamos para allá, este lo dormimos y lo capturamos, si hubiera más números simplemente es repetir el proceso tantas veces como haya, ¿de acuerdo? Ahí está, capturamos dos, se ha capturado, ahí está, vale, y solamente queda uno, así que repetimos el proceso, activamos el pajarraco, y nos vamos lo más lejos posible. Ya estamos aquí con nuestro último snizzle, y no lo voy a capturar todavía porque quiero enseñaros el último mensaje, la última parte del mensaje de la web, ¿de acuerdo? Como veis, ya hemos completado la parte de revisit tres y revisit uno, y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, simplemente bonus init spawn, quiere decir que en el siguiente spawn de la manada bonus, el número tres será el shiny, no hay que hacer nada más, por eso no quería capturar a ese snizzle, pero si lo que te aparece es bonus path, quiere decir que vas a tener que hacer otro path como este, ¿esto qué querría decir? Pues que tendrías que hacer otro combate doble con snizzlers para que te salga el siguiente shiny. Obviamente, habiendo hecho todo esto de aquí, no lo de aquí, me explico, creo que ha quedado claro. En cambio, si el que tienes es el de ahí arriba, que lo voy a enseñar porque lo estoy tapando con mi careto, como veis, el bonus path es 1-1-1, es decir, primero un snizzle, luego el siguiente, y luego el siguiente. Vamos, creo que hemos cubierto todas las posibilidades, creo que lo habéis entendido todo, y ahora sí podemos capturar nuestro snizzle, y ya terminar y encontrar nuestro shiny. Fijaos, vamos a capturarlo, ahí está, le dropeamos, lo capturamos, y en teoría debería spawnear el tercero, nuestro snizzler shiny. ¿Hola? ¡Ahí está! ¡Hola! Esta web es increíble, no, a ti no, a ti no, a ti. Todo para ti, y capturadísimo nuestro snizzler shiny. Esta web es increíble, esta web es maravillosa, espero que os sirva muchísimo, y que le deis una caña increíble. Y ya estaría compañeros, espero que os haya gustado, y que lo hayáis entendido todo, he intentado hacerlo lo más desgranado, lo más despacito posible, y nada, aprovechadlo al máximo compañeros, y todos los shinys alfas que tengáis, mandádmelos a mi servidor de Discord, que como siempre lo tenéis en la descripción, y cualquier problema, cualquier duda que tengáis, obviamente, o por Discord, o por la caja de comentarios, que para eso está. Y nada más, dejad un like, que el vídeo lo merece hermanos, ahí apretad ese botón, como si no hubiera un mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!